Saludos, bienvenidos a otro vídeo de League of Dungeoners y vamos a continuar por la aventura de el Aprendiz En esta ocasión vamos a abrir la puerta de tesoro que encontramos, la puerta de la sala de tesoro que encontramos anteriormente Y que vimos por el espejo que había un encuentro y que era un enredador, ¿vale? Un enredador que es un monstruo grande, con lo cual repite las tiradas para dañar, más 10 si le disparamos con un arma a distancia Y tiene una regla que es enredar, enredar la tenemos aquí, ¿vale? Es un ataque especial que lo que hace es capturar a un héroe Y bueno, no puede ser esquivado y bloqueado y si tiene éxito queda atrapado y no puede hacer nada excepto intentar liberarse Y al final del primer turno, de ser atrapado, sufre un punto de daño, el segundo turno 2, el tercero 3 y así sucesivamente Liberarse, se adquiere un punto de acción y tiene que ganar una tirada de fuerza Cada turno, después del primero, menos 10, en el turno 3 menos 20, etc. ¿Vale? Y cualquier edad de acento al atrapado puede intentar rescatarlo y cuesta 2 puntos de acción Y te pone que es pero, vamos a ver, que pone aquí Pero con fuerza más 10, ya que puede usar sus armas como recurso Si la criatura muere, el efecto enredar se cancela, la criatura no puede girarse Si es atrapado un héroe, pero puede atacar con normalidad Puede atrapar un segundo objetivo, pero si lo hace ya no podrá luchar O sea que puede atrapar hasta 2 objetivos ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que hace su ataque de enredar Ahí está Y aparte tenemos un monstruo errante que, bueno, que va ahí tirando Vamos a hacer la tirada El espejo nos da 2 toques más Y el oído fino también Y el enredador pues tiene 2 dados 2 ¿Vale? Antes de nada, tiramos por amenaza Un 9 ¡Qué bien! Joder, nada más que empezó así Pon Subimos la amenaza y tiramos un dado de 20 Y vemos Que sale un 10 ¿Vale? Simplemente la amenaza sube un punto más Aquí tenemos ¿De acuerdo? No sé si la he subido un par de veces Igual la he subido dos veces y me acabo de dar cuenta ahora Pero como no estoy seguro Pues Vamos a continuar tal cual Ahora Bien, ahora va en orden de iniciativa Pues los héroes y monstruos Y cuando terminemos el turno pues Se moverá Si sale la tirada del monstruo errante Muy bien Vamos a ver Vale Un dado blanco El pícaro Va a tirar Quiero recordar que ya abrimos la puerta O sea que ya tenía Ya habíamos visto que la puerta estaba abierta No tenía cerradura Y tenía Estaba ya abierta Con lo cual Le vamos a poner aquí Esto Bien La puerta estaba ya abierta Y va a ir primero Vamos a elegir primero que vaya El enano El enano va a hacer Una carga Una carga Y Y vamos a hacer Una carga Pero no No porque es una criatura Va a hacer un movimiento Perdón Perdón Uno Dos Y vamos a Pegarle Al enredador Tenemos El enredador El impacto tiene cero Vale Tu hit cero De acuerdo Así que No hacemos tirada de miedo Ni nada Vamos con un 62 Bueno Ahí vamos Por cierto El enredador Tiene 30 puntos de vida Ojo Y Está a buenos puntos de experiencia Un 70 Fallamos la tirada Bien Pues nada Siguiente Token de iniciativa Vale Pues nada Va a ir El 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 pícaro Uno Dos Tres Cuatro Y va a darle una La ladrona Va a darle una Una puñaladita Trapera Con un 66 Va a 66 Un 5 Un crítico Quiero recordar Que ya le habíamos subido Le habíamos subido La habilidad de combate Con lo cual No vuelve a subir No obstante Lo repasaré En los vídeos anteriores Pero Pero Le hemos hecho El crítico Con lo cual Tiramos Dos dados De 6 Nos quedamos La tirada Más alta El daño Es un dado De 6 Y tiene Armadura natural 2 O sea que Le restamos 2 al daño Pero bueno Hace un Buen cuchillazo Pues bueno Un 4 Pues dos de daño Pues le hacemos Dos de vida Vamos a ir apuntándole Dos de vida Bien Vamos acá Otro dado Ahí está Bien Bueno Pues ahora va a ir El bárbaro 1, 2 Y 3 Y le va a dar Con Le va a dar Con La alabarda Aunque en verdad Nos podemos Queda aquí Y hacemos Un poco de hueco Le va a dar Con la alabarda Ya que tiene Alcance Y Va con un 68 Vamos a hacer La tirada Un 21 Excelente Le da Y vamos a tirar El daño 8 8 Es un dado De 12 Más 1 8 más 1 9 Menos 2 Son 7 Pues ya Le ha pegado Una buena Una buena Eñorda Lleva 9 de hecho A ver Ahora Va a actuar El El enredador Voy a hacer Una tirada 1, 2, 3, 4, 5, 6 A ver A ver A ver A quien Le pega 1, 2 Pues le va a pegar Al pícaro Como le me echa Una buena Guaya Vamos a ver La tirada De ataque Que es lo que va a hacer Un 4 Bien Volvemos a tirar De 1 a 4 Un ataque De poder Y de 5 A 6 Un Un Ataque Y hieres Esto no Ataque y hieres Claro Un ataque Estándar Y Y una herida Si esto No entiendo esto Estándar Ataque Ah vale Si está herido Es un ataque Estándar Vale Obviamente Ok Si Y Y Vamos a ver Que es lo que sale Un 6 Vale Es un ataque Estándar Con lo cual Son dos ataques Estándar Dos ataques Estándar A 55 83 El primero Nos libramos El primero Y 68 El segundo Bien Pues nos hemos librado De momento Nos hemos librado Vale Y por último El último Que queda por actuar Es la maga Vale Que la vamos a colocar aquí Y va a tirar un proyecto Mágico Desde aquí De acuerdo Con artes arcanas Que tenemos En artes arcanas Un 72 72 Y nos cuesta El hechizo 15 Menos 2 13 Vale 72 Menos 8 Son 64 Como nos movimos Solo tenemos 56 Impactamos Y hacemos Nos cuesta El hechizo 13 Y hacemos Un dado De Un dado De 8 De acuerdo Pues Un dado De 8 Vale Y le hacemos 7 7 menos 2 De la armadura Natural Son 5 Pues ya lleva Hecho 14 No está mal Muy bien Ahora que ya han actuado Todos los jugadores Todos los héroes Y el monstruo Le toca el turno Al monstruo grande Tiramos un dado De 6 A ver Cuál es el comportamiento Del monstruo grande Un 4 Significa Que el monstruo grande Camina 4 espacios Hacia adelante 1 2 3 Y 4 De acuerdo Tiene la puerta cerrada Se para ahí Correcto Bien Empezamos un nuevo turno Y lo primero es Una tirada de amenaza Que sale un 4 Con lo cual No sube la amenaza No hay tirada de amenaza En lo siguiente Metemos los tokens Ya hemos quitado Los de El espejo Y los de Los de oído fino El dormirror Que lo tenemos aquí Y Metemos Los tokens Y vamos a sacar Uno blanco Estupendo Bien Pues Va a pegar El enano O va a pegar Va a pegar Primero el bárbaro A ver si consigue Enchufarle una buena Enchufarle una buena Guaya Vale El bárbaro va A 68 Y no tiene defensa Vale De acuerdo Pues nada Vamos a tirar Primer ataque Un 15 Impactamos Con lo cual Tiramos un dado El dado de 12 El dado de 12 7 7 7 más 1 8 8 Menos 2 De la armadura natural 6 Pues ya le hemos hecho 20 de vida Así con la tontería 20 de vida Y vamos a hacer un segundo ataque A 68 También Un 53 Estupendo Vamos a tirar El dado de 12 6 Y unos 7 7 menos 2 5 Con lo cual Ya llevaría 25 Bien Ya ha solucionado Los dos ataques El bárbaro 25 de año Le quedan 5 de vida Y si tenemos un poco de suerte Nos lo quitamos de encima Rápido Vamos a sacar A ver Token blanco Bien Pues va a actuar el enano A ver si lo tumbamos El enano Va a hacer Un ataque Con 62 Falla Y va a hacer Un segundo ataque ¡Joder! Dos fallos seguidos Pues nada Aquí tenemos Tercer ataque Que va a hacerlo El El pícaro Que va a intentar Coger de la espalda Al monstruo Uno Dos Tres Cuatro Yo voy a utilizar Mi propia regla casera Porque me parece Muy buena De De ataque De oportunidad Con la destreza Del 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 Enredador ¿De acuerdo? Si sale un 25 Pues Le impactará Automáticamente Vamos a ver Un 6 Pues si Le impacta Automáticamente Con lo cual Va a tirar Un dado De 12 De daño Tres de daño Que van a Uno A la cabeza Vamos a ver Si tiene la cabeza Algo Pues nada Al no tener nada Se lleva Tres heridas En la cabeza Con lo cual Se quedan 6 de daño Y las heridas En la cabeza Creo que hacían perder Uno de por encima No recuerdo Vamos a ver No Eso Perdía Cordura Creo Una herida En la cabeza Pierde Uno de cordura Vale Pues bueno Habría que ponerle aquí Una pérdida de cordura Por haber recibido una herida En la cabeza Y tres de vida Claro Vale Y ahora tenemos Un más 20 A la tirada Por estar De espaldas Al De espaldas Al enredador Y tiene 66 Más 20 A 86 Y por último Y por último La maga Que la maga Va a hacer Un proestil mágico Con Gastando otra vez Lo mismo Con la misma tirada Se supone Esta es una duda Que yo tengo Eh Sultarlo Pero bueno Ahí vamos Y ahí vamos Un 5 Un crítico En artes arcanas Y esto si hay que apuntarlo Porque Creo recordar Que no tenía No tenía No había sacado un crítico La maga En artes arcanas Si mal no recuerdo Así que le vamos A subir En 1 La habilidad De 72 A 73 Bien Vamos a hacer La tirada Y tiramos A donde nos quedamos El más alto A la versión crítico 1-1 La primera No Y 1-1 La segunda Vaya tela Pues nada No hacemos Absolutamente nada Con el crítico Anda que Y vamos a hacer Un segundo Proestil Un segundo Proestil mágico De que vayas tela Un 92 Es un fallo Y creo que es Un Es una perturbación Me parece Voy a consultarlo Perturbación Una tirada De 95 O más El hechizo falla Y un dado 3 con cordura Y termina el turno Del mago No Es 95 Hemos sacado un 92 Pues no sale Una perturbación De milagro De acuerdo Bien Pues nada Seguimos el turno Y ya el último Que queda por atacar En la bolsa Es el El token De El token Vamos a hacer Vamos a hacer La tirada de comportamiento Lo primero Un 4 Con lo cual Es La tabla de acción Esta Un 2 Un 2 Es un ataque de poder Vale Como está herido Como está herido Es un ataque estándar Es correcto Está herido Que no me acordaba De que tiene El token de herido Vale Y va a ser un ataque estándar A 55 Un 31 Y el ataque va a ir Eh Par el enano Impar el Impar el El mediano Impar el ladrón Par Impar el ladrón Vale Bien Pues El ladrón va a intentar esquivar Eh Con un menos 15 Y en esquivar Tenemos Un 64 O sea Vamos a intentar esquivar Con un 49 80 No conseguimos esquivar Y nos hace un dado De 12 de daño Aquí está en el ladrón Un dado de 12 de daño 6 de daño Uff Lo deja temblando No si Lo ha tumbado Porque le queda más 6 6 de daño Pero vamos a ver Donde le da Claro Igual tiene armadura O algo El ladrón En la cabeza O sea Los trozos Ha quedado 0 Y Eh Al quedar a 0 Eh Personaje reducido A vitalidad 0 Menos 2 A moral A todo el grupo 1 Y 2 Vale Va a tener a la que curarlo Y cuando un personaje Es quedado a 0 de vitalidad Pues Todavía se le puede curar Bien Como ya han actuado Los Eh Los héroes Y Y el monstruo Tiramos un 12 Para el monstruo Durante Si sale Eh Un 3 La puerta se abre Ya que al enredador Afortunadamente Y vamos a curar A Vamos a darle Una poción De salud Que llevamos aquí El válvulo Le va a dar una poción De salud De un dado de 6 Al mediano 1 2 3 1 2 No El 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 enano Se va a colocar 1 2 Y 3 En la puerta A la espera Del A la espera Del monstruo Rante Y la maga Pues se va a quedar 1 2 Y 3 Y va a hacer Un hechizo De De Manosanadora Que le cuesta Eh 12 manas Menos 2 10 manas Vale Vamos a hacer Un mano sanadora Con Eh 73 De artes Arcanas Menos 6 Eh Son 67 Sacamos La tirada Y le curamos Un dado De 10 heridas Mejor que gasta La poción 3 heridas Bueno pues 3 heridas 1 Y ahora Podemos hacer Eh El bárbaro Acaba de llegar Nada No le da la poción Vale Han actuado todos Eh El monstruo Rante Tira Un 4 Avanza 1 2 3 4 Ya veremos El turno que viene Que es lo que nos Encontramos Y Nuestro mediano Ya está operativo Bien Quitamos Esto Y este ha sido El combate Con el enredador En verdad No nos ha durado Mucho Pero De un golpe Bueno Con la regla Del ataque Ese de oportunidad Que no viene En las reglas Y que yo aplico Porque me parece Creo que es una A mi me gusta Me parece una regla Chula Que tu vayas Intenta Moverte por el área De un enemigo Y Te casque una Si se acierta La tirada El oro Tira de destreza A 25 Lo que pasa es que La saca Nos casca Una hostia Automáticamente O sea Que no está mal Como también ha sido Aparte Un golpe en la cabeza Pues Nos quitaría Otro de cordura Además Yo no estoy llevando Las reglas de cordura Pero bueno Las voy a apuntar Y ya más adelante Pues Las miro con tranquilidad Y las Las puedo aplicar Si no me le interese mucho Pero como esto Es un vídeo De pruebas Vale O sea De pruebas De que veáis Como es el juego Como está siendo La aventura La mazmorra Pues No estoy Haciéndole mucho caso A las reglas de cordura ¿De acuerdo? Aquí En la En la experiencia La se la sumaré Y Como veis El loteo que tiene Son partes Son partes Que sobre todo Son para Jugadores que lleven Un personaje de alquimista ¿De acuerdo? Por eso pone aquí Parte Y no hay T1 T2 T3 ¿Vale? Muy bien Y este ha sido El combate Con el enredador Ahora Lo más probable Es que venga Un turno nuevo Y nos tengamos Que Tengamos un encuentro Con esta ficha De monstruos rante Tendremos que hacer una tirada Que tipo En la tabla de no muerto A ver que monstruos rante Nos toca Y tendremos otra pelea Que Bueno La haremos aquí Traerle al bárbaro Para acá Y ya veremos Lo que sucede Ahora que hemos levantado Bueno Pues Habría que Empezaremos Otro turno Con lo cual Habría Una tirada De amenaza Nada No sube la amenaza Y bueno Pues El bárbaro 1 2 3 Y 4 Se va a poner aquí Detrás del enano Y La maga Va a hacer Otro Otro sanar heridas Al Al mediano Que por cierto Tenemos que gastar Mara de antes Que eran 10 Y ahora vamos a gastar Otros 10 10 Y otros 10 Vamos a hacer la tirada De artes arcanas Un 50 Perfecto Y le curamos Un dado de 10 1 Anda que Anda que telita Vale Después de esto Seguramente Tendré que hacer otro descanso Porque el mago Se queda sin mana Como estáis viendo Super rápido De acuerdo La velocidad A la que el mago Gasta el mana Es Como podéis ver Y eso que tiene Ahorrativo Que las manos Saladoras Le cuestan 2 menos Los proyectiles Mágicos 2 menos Vale O sea que Muy bien El mediano Vamos a ver Es que claro Creo que lo voy a intentar Cura otra vez Porque como salga una Trampa y se la come Va al suelo otra vez Así que venga Vamos hasta otros 10 Bueno Otros 10 Y sale Como juro Un 51 Vale Pagamos otros 10 Y vamos a ver Si sale algo En el dado Que lo cubre 2 Bueno Hemos pasado De un 1 A un 2 Madre mía Perdón Perdón Era aquí 1 y 2 El mago El mago Tiene 9 De vida Vale Estaba yo Utilizando El La cuadrícula Del mago Y a la que habían Tumbado Era A la ladrona Vale Bueno Perdón por el fallo Esto es Lo que es estar grabando Y estar a Varias cosas a la vez Con el móvil en la mano Pues claro Tengo estos pequeños despistes Os pido disculpas Bueno Quitamos la ficha Esta Y ahora vamos a proceder A registrar los cofres Los cofres Los registraremos Y veremos Lo Lo veremos En el siguiente vídeo Tanto los cofres Como el encuentro Que sucederá aquí Con el monstruo errante Y bueno Muchas gracias Disculpad la calidad Del vídeo Que lo voy moviendo El móvil Continuamente Las erratas Los parones Para mirar reglas Y nada Lo que espero Es que por lo menos Os esté gustando Y Y os vaya siendo útil El Los vídeos Estos que estoy haciendo Para Para que Bueno Veáis como funciona el juego Aquí todavía queda Aventura Vamos Hemos Si os fijáis Hemos hecho Una Dos Tres salas Aquí vienen más salas Y aparte Nos han salido Una sala de tesoro aquí Que bueno Ya no está Y otra sala de tesoro aquí Es que hemos tenido Dos salas de tesoro Estamos haciendo Llevamos cinco salas Hechas ya En verdad Y encuentros Hemos tenido Muchos encuentros Entonces Se está alargando un poquito Bueno Un poquito no Un bastante Pero bueno Está bastante bien Gracias a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta el próximo Hasta el próximo ¡Hasta la próxima!